Música Somos Doctor Jao y le queremos mandar un saludo a Mucho Más que Rock and Roll ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Dime, dime que mi vida es un problema, y no quieres solución ¡Vamos arriba! ¡Milaje! ¡Que no creo que me hagan caso! ¡Para la fe! ¡Sale el cielo condenando el alma al diablo! ¡Que no hay que! ¡Que no hay que! ¡Que no creo que me hagan caso! ¡Que no hay que! ¡Que no hay importancia que talvez no esté! Yendo en esa soledad me siento convencido ¡Que talvez no esté! Y dime, dime que mi vida es un problema Y no quieres solución Mira, mira, déjeme a la gente a sol Para no hacer Sabes ser condenado el alma al diablo No hay que... Mira, mira, déjeme a la casa para no hacer Sabes ser condenado el alma al diablo No hay que... Gracias, ¿cómo está esa peña? Vamos arriba Va sumergiéndome Va sumergiéndome En ese mar de dolor Oh... 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 ¡Vamos! No tengo que callar Que solo un día más Me encanta cuando Desde Lanzarote Nuestra la damos hasta la isla de Tenerife Estamos en un típico día lagunero Un frío, sí, soleado sobre todo Un frío así que como Que cala bastante De esos que dicen que si te abriga se te quita Pero eso solamente son habladurías Bueno, el caso, lo que estamos Estamos con Dr. Yao, una banda de aquí de Tenerife Que nos va a hablar De lo primero que nos va a hablar va a ser De ese vídeo que acaban de sacar, ese videoclip Que muchas veces Se nos presentan en muchas bandas Que le falta esa parte De la promoción que es la La visual, no simplemente Un concierto grabado sino algo Propio como En este caso un videoclip Lo decís muchas veces, antes cuando estás en radio Pues casi no te hace falta Pero cuando lo quieras sacar por otro medio En este caso la televisión Pues es bastante importante que sea visual En el caso del videoclip Así que lo suyo, lo primero De entrada hablar de este videoclip Que Dr. Yao acaba de sacar La pregunta cual es en concreto entonces Tengo que hablar del videoclip Porque hace frío en la laguna Bueno, eso no tenemos ni idea Eso no te lo haría Este, no, si claro Principalmente lo visual es muy importante Cuando estamos en los shows Y cuando estamos en todos lados O sea, lo visual Aparte de la música El arte Lleva Que tiene que verse también Lo que estás haciendo Como lo transmitís y todo eso Claro, pero sobre todo lo que decía El tema del videoclip, ¿no? El materializar la música O sea, materializar la música En una, digamos, pequeña película Que es lo que es un videoclip, ¿no? Que esa es la parte que ahora es la promoción de la banda Bueno, YouTube Que es el principal canal de videos en internet Pero que es parte importante también en la propia banda, ¿no? El promocionarse ya no solo con la música en formato CD Sino a través de videos Exacto La banda la van a conocer mucha gente a través del videoclip Aparte de lo que es musical A la cara de la banda Porque es muy importante que la tengan La van a conocer a través del videoclip Es muy importante tenerla La videovisual, es muy importante Sí, bueno Pensar sobre todo que Que la idea del videoclip Es un poco para Para que se nos conozca Fuera de Canarias Porque estamos ya aquí Tan aburridos de vernos ya Pero bueno Un poco para que se nos conozca Para que nos vean la cara Y para que sepan quiénes somos Y bueno Es un poco así, ¿no? Lo que siempre intentamos decir es que Una de las formas más poderosas que hay ahora actualmente Como bien lo has dicho En la plataforma de YouTube Es darnos a conocer realmente Lo que es nuestra esencia Lo que hacemos Cómo nos movemos Y qué es lo que queremos transmitir en cada momento Creo que es una buena oportunidad para nosotros Haber conocido desde la mano Todas las personas que nos han apoyado Para intentar conseguir Plasmar nuestra esencia Y nuestra creatividad Sobre todo que es la música Y esperemos que este resultado sea importante Y que a todos ustedes Se les haga llegar Que es la parte importante Todo esto Evidentemente A nosotros nos tiene que llegar Todo lo que haga la banda Ya no solo en el formato Como decíamos Solamente físico del CD Sino también en el formato En este caso ahora Pues el videoclip Pero lo que decía Es un poco la promoción Que es lo que están buscando Que es lo que Digamos da pie A que Hagan este tipo de historias Ahora mismo Doctor Yao Suena más en Canarias Pero con proyección Sobre todo A salir fuera de De las islas Que es parte importante también Que vivimos en una isla O sea que La cosa está bastante jodidilla Pero que Ustedes ahora cuentan Con algún tipo de apoyo De una productora Que los va a sacar O que Hay un O un fisty fisty Entre unos y otros A la hora de De movilizarlo Fuera de aquí Bueno si Estamos un poco Trabajando con Con Carlos Conocimos a Carlos Por medio de Martín Y Y Carlos es el El director Como quien dice De De la oficina Producciones De Vigo Y entonces bueno De la mano de él Pues estamos Estamos saliendo Y estamos Un poco promocionándonos ¿No? A nivel península Y un poco Latinoamérica Si en dado caso Surge ¿No? El tema Que eso es lo que Estamos intentando Si la idea Con Carlos Es intentar Salir un poco De las islas Porque A nivel trabajo Lo necesitamos Aparte A nivel personal La banda en general Necesita salir un poco No quiere decir Que no queramos tocar acá Porque esta es nuestra casa Y nos gusta tocar Pero estamos proyectando Un poco La banda Afuera Para ver si tenemos Más Valga la redundancia Proyección Digamos En el ámbito Extranjero También Un poco Te quedas aquí El hecho de quedarte solo A lo mejor en las islas Si Te conocen la gente de aquí Te haces un grupo de gente Que sabes quienes son Y tal Pero claro Yo creo que la idea principal No es quedarte aquí Sino Llegar al máximo Posible de personas La idea es trabajar La idea es un poco trabajar Seguir trabajando Para ver si en algún momento Tenemos la posibilidad De trabajar un poquito Con la banda Entonces para eso Necesitamos hacer muchas cosas No es fácil Y bueno Y nosotros vamos por ese camino Será o no será No lo sabemos Pero por lo menos Estamos intentando Claro hombre No va a venir el duende mágico No va a venir el duende mágico Tocarte con una varita Por desgracia Siempre hemos intentado No es triunfar Sino darnos a conocer Que nuestra música Sea Lo más progresiva posible En nuestra isla Que es Canaria Vamos Que es nuestra esencia Lo que por desgracia Siempre se ha dicho Y que no es que sea un mito Es que nadie es profeta En su tierra Y que por desgracia Siempre si nos damos a conocer En otro perfil Que en este caso Sea península O otros lugares La aceptación que podamos tener Posiblemente sea un poco Más eficiente Que la que tenemos actualmente Y el apoyo Que es la parte más importante Siempre hemos notado Que cuando otras personas Se van fuera Destacan El apoyo siempre Totalmente se transversa Lo que tenemos actualmente Puede explotar un poco más De lo que tenemos actualmente Lo que a veces Lo que en esa parte nos toca Tienen un disco también a la calle Lleva ya bastante tiempillo El disco funcionando afuera Tienen ustedes Que son los que lo están moviendo Algún dato relevante En cuestión de ventas O de promociones Fuera de las islas Como tienen el tema Y sobre todo Gente que no tiene el disco De otro ya Como pueden conseguir ese disco Pero primero me dice Si ya está caminando bien Y segundo me dice Donde pueden conseguirlo Gente que a lo mejor No conozca al Dr. Yao Pero que quiere Vamos a ver el videoclip también Que luego lo presentarán ellos mismos Pero principalmente Formas de conseguir la música De Dr. Yao No realmente No es nada fuera de lo común Por desgracia no tenemos Una plataforma en firme Donde física Donde podamos destinar En lo que es el CD Como suele pasar Que hay típicos de tiendas Vendedoras de CD Realmente nuestra venta La hacemos Por nuestros propios medios O sea entre nosotros mismos Realmente la gente nos busca A través de plataformas digitales Como Facebook O nos pillan A través de Instagram O nos los pueden pillar A través de LinkedIn O bueno Todo lo que es la parte De redes sociales Y siempre A nivel de Cada vez que vendemos un CD Siempre lo estamos enfocando En nuestros directos Que la gente conoce Nuestra música Les es interesante Y nos pilla siempre El CD en físico Y si lo quieren en digital Pues todo lo que es Las plataformas digitales Las tenemos colgadas actualmente En Spotify Lo tenemos en iTunes También pueden escuchar También en YouTube Que también tenemos colgadas Nuestras músicas Ojalá que tengamos la suerte De poder que una discográfica No las pueda No las pueda predistribuir Que es lo más importante Actualmente por desgracia No la tenemos así Enfocada Bueno Mientras lleves tu Tu promoción Que es difícil Llegar a más gente Que lo pueda hacer Una distribuidora Pues bueno Pero bueno Poquito a poco Dice caminante No hay camino Se hace camino al andar ¿No? Pues un poco La idea después De esta promoción Es también estar En algunos lugares O sea no sé En algunas Tiendas en Madrid O intentar Meter algo Ahí mirá Tengo la Los problemas del directo Sí Y tengo la canción Corea Perdón Entonces bueno También está la idea Siempre está la idea Hacer cosas Y está la posibilidad Inclusive Carlos Nos lo dijo En algún momento Que existía Esa posibilidad Pero bueno Ahora hacemos la promoción Depende de como salga Todo esto También veremos Como sigue la cosa Y habrán sorpresas Sorpresas Buenas sorpresas Esa es la parte Que luego te quedas Ahí trincado Que haces la pregunta Y dices ¿Cómo terminé esto? Cuando terminan Dices Volveré Al final te quedas Ahí Digo Al final no nos queda Otra De que estar Siguiendolo En redes sociales Facebook Estar atentos A las redes sociales Exactamente Para saber Lo que esta gente Que tenemos aquí Doctor Yado Pues Lo están haciendo Ya hemos lanzado Algunas De las sorpresitas Ya hemos lanzado Algunas por Facebook Y por las redes Pero todavía quedan Buenas Muy buenas Este año promete Este año promete Vamos a ver Si además Es importante que lo digan Y sobre todo interesante Porque sabemos Que si están diciendo Eso Es que la banda Va a más O quieren ir siguiendo A más Porque dice Una sorpresita Hay algo ahí Que nos va a coger Ahí bien cogiditos Para que lo sigamos Estamos contentos Lo que está pasando La verdad Y intentando hacer Todas las cosas Lo mejor posible Como siempre Y poco a poco Siempre vamos trabajando Currando mucho Lo que es lo que hay No queda otra Exactamente Un poco la humildad De ir pasito a pasito Las cosas sabiendo Que pisas en firme No de un paso en falso Que de repente te cae Sino saber las posibilidades De uno Y ir haciéndolas Poquito a poco Pues no sé señores Alguna cosilla Es que es un pelete Que te caga Ustedes lo estarán viendo Pero es un pelete Que lo flipas Yo es que llevo pensando Una cosa muy importante Empezamos la entrevista Donde comentabas Que tenemos un problema De lanzamiento De conocimiento Y entonces yo creo Que es un gran mérito Para ti Que nos llames Nos estés promocionando Estés dando a conocer En nuestras islas Toda nuestra música Y no solamente con nosotros Que realmente nosotros Te seguimos muchísimo Y el apoyo que da Señores Que apoyen a las bandas Que sigan a las bandas Que las vayan a ver Que compren el Merchant Lo mismo que decimos siempre Porque necesitamos apoyo Para poder seguir haciendo cosas Que los baritos Los bares abran Que abran las salas Que se hagan festivales Entonces si la gente Se mueve un poco Puede llegar otra vez A moverse el tema La pasada semana Hació una entrevista También a una prima noche Y un poco Era por el tema Del Merchant Que es como una parte Del propio reconocimiento De quien va a verlo Cuando le compra Una camisa en CD Lo que sea Es como reconocer Que me gustó Y me quiero llevar Esa parte del grupo También para Para mí Exactamente Nos ayuda mucho A las bandas Nos ayuda Exactamente Y es la parte económica Que aunque esté maldilla Pero es la fundamental Para que la banda Pueda seguir continuando Su labor Era lo que iba a decir Que eso es fundamental Para las bandas El tener el Merchant El disco Y todo eso Y que la gente colabore Porque en verdad Que las bandas Gastan mucho dinero En todo En todo En cada concierto En cada tal Parece mentira Pero si Se gasta mucho dinero En todo En los traslados En todo En general En todo Las púas Las cuerdas El equipo O sea Todo En realidad Es todo gasto de dinero Es difícil Mantener una banda Y mantenerla En el plan De que queremos Ser ir adelante Y es complicado Hacerlo Pero bueno Es un poco El apoyo de la gente No nada más ir a los conciertos Sino echarnos una mano A todas las bandas Que se pueda Económicamente Claro Exactamente Que todo no es pasión Y rock and roll Por desgracia La economía También Es parte fundamental En esto Del rock and roll Pues señores Señoras Lo dicho Doctor Yao Tiene su página De Facebook Que ahora saldrá Por aquí ¿Eh? Que da guay el rollo ¿Eh? Por aquí Yo no lo veo No, pero ya ver Cuando lo veas en la tele Verás que sale ahí Tú pones el dedo Y sale ahí Todo el rollo Y todo guay Todo guay Pues lo dicho Nada Doctor Yao Videoclip de Doctor Yao Y lo van a presentar Yo a mi piro Y ellos lo presentan Y su música En formato CD También lo tienen En eso En como dijo aquí El compañero En su página Facebook Para hacerse Con una copia De ese CD Bueno nada Esto es un vídeo Que bueno Reciente Grabado en Vigo Y bueno El tema Es una canción Especial para nosotros Y nada Vamos a presentar El vídeo Y la canción Se llaman Ella Y bueno Para todas ellas No sé si agregamos algo más Esperemos que les guste Esperemos que les guste Es un vídeo Con mucho sentimiento Busco No encuentro No encuentro La manera De Entenderte Busco No encuentro La manera De Entenderlo Yo quiero encontrarte otra vez Te busco en mi mente Después o siento que no volveré Con la suerte que te encontré No busco, no encuentro La manera de tenerte No busco, no encuentro La manera de entenderlo Siento que te perdí Y vivo con lo que fui Ahora vuelvo y hablo de ti Por la muerte que vive en mí No busco, no encuentro La manera de tenerte No busco, no encuentro La manera de entenderlo Solo en mi habitación Oigo murmullos y atormenta en mi interior Yo quiero, solo quiero No busco, no encuentro Bien, no encuentro ¡Gracias! No encuentro la manera de tenerte No busco No encuentro la manera de entendérselo No busco No encuentro la manera de entendérselo No encuentro la manera de tenerte 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 No encuentro la manera de tenerte